Vas a quedarte Mira que te has perdido No Porque te juro que esta vez voy a cuidarte Toma A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Y haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca podré empezarte Y si lo intentas te prometo que esta vez ¿Cómo vas? Vas a quedarte Vas a quedarte Oh, yeah Entre un te quiero Madre mía